Que bonito toca la guitarra hermano José, acompáñeme pa' cantarle al señor, vámonos Soy peregrino aquí, en este mundo triste, no tengo hogar donde morar Voy caminando con muchas dificultades, pero en el cielo está mi hogar He de luchar para poder ganar, una corona está allá en el cielo Que si soy fiel, la tengo que ganar Ay, ay, ay señor, y vamos caminando de la mano contigo señor En medio del dolor, siento el amor de Cristo He de luchar para poder ganar, una corona está allá en el cielo Que si soy fiel, la tengo que ganar Es una bendición llevar la cruz de Cristo Es una gloria de mi vida He de luchar para poder ganar, una corona está allá en el cielo Que si soy fiel, la tengo que ganar Me hanificado en copilamiento, una corona está allá en el cielo nn que es un reto, una corona está allá en el cielo Que se lo hacía contigo, con то copilamiento, amén o ganar